La emoción es mucha, es lo que estamos buscando, obtener de nuevo el título ya por dos años, ya desde el tercero gracias a Dios, se complicó demasiado porque el terreno está demasiado liso, pero igual ahí se logró hacer medio la defensa, aunque es una pista de patinaje, pero se obtuvo lo que queríamos, que era el título otra vez campeonas. Soy antioqueño toda la vida y por Antioquia he de morir.